Música Hey, hola que tal chicos, somos aquí de regreso con un nuevo video Estamos aquí con la historia de Injustice God Among Us Como dije en el video pasado, que fue el último capítulo de Zero for Judgment Aquí estamos con el primer episodio de Injustice God Among Us Y bueno, realmente les voy a ser honestos, yo ya pasé de este juego Por los que son seguidores de DC Comics, de Superman y todos los superhéroes de DC Comics Saberán que el periódico Planeta era donde trabajaba Clark Kent Y alias Superman Y bueno, aquí se ve que Metropolis está destruida Que era la ciudad de... De Superman Bueno, los dejo aquí con el video introductorio al videojuego La bomba, ¿dónde la conseguiste? ¿Por qué? ¿Quieres una? Bate con peón Aléjate de él Yo me encargo de esto Me drogaste Me hiciste... Lois Mi hijo Primero Krypton y ahora Metropolis La gente que amas termina explotando, no Superman, no Por eso me caes bien, Superman Eres mucho más crédulo que... ¿Piensas que puedes tener una familia? Que encerrarme me reformará mágicamente Y que estarán a salvo Tan grandote y tan tonto Ahora vete Que tengo que escapar de aquí Tengo mucho que planear para superar esta hazaña Suficiente Sé que es pronto, pero... ¿Crees que volverás a amar alguna vez? Tal vez no mates a tu próxima familia Y así es como inicia Justice God Among Us Impactante inicio realmente Esos son los juegos que me han gustado más Tanto por los gráficos Como por la historia Como por los personajes Lamentablemente ahí no inicimos bien con mi personaje favorito Pero bueno, ¿Qué se puede hacer? Es Cesar esperando con Superman Es el Mokoko y me llama contra Linterna Verde Shazam contra... No tengo idea quién es La Mujer de Halcón Superman contra Ares La Mujer Maravilla y Aquaman Wonder Woman Aquaman Terminemos con esto Tengo que volver a la atalaña Antes de que Luthor Lance algo más Dumb's Tale Debimos hacer un asalto combinado Clark a veces se olvida de que no puede hacer todo solo Cyborg Que es el personaje que me sorprendió que saliera Junto con Raven Que se va a ver luego Ah bueno, ahí está Raven Interrumpes el entretenimiento de esta noche, Raven Yo detesto la violencia, Luthor Pero tú me caes mucho peor Uy, gatita, gatita Groundy Bane Cyborg Nightmare Wing Luthor Primero pasaré por Arkham Me aseguraré de que Luthor no lo ayudó a escapar Puede esperar Nos están haciendo pedazos Ya voy, Dick Lo hemos vigilado muy de cerca como nos dijiste No se ha movido en horas ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hizo el guasón? No lo hizo La verdadera trampa Está por detrás Él es tan astuto Y Slade Bueno, yo lo veo como Slade No tengo idea por qué Pero bueno Ya eres la mascota de Luthor, Deathstroke Deathstroke Y hay un bonus Tengo que matar a Batman Tengo que matar a Batman No sé en qué dificultad está sinceramente Pero bueno Cambio de escenario Espantapájaro 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 Adiós, hackeado. Lo siento Deathstroke, no tendrás tu bonus. Batman a la Talaya, respondan. Nightwing. No entiendo realmente por qué ya son a superhéroes, pero bueno, es algo de las cosas que no he logrado comprender todavía de DC Comics. ¡Shazam! Green Arrow, ¿qué fue eso? El trueno de los dioses, Flash. El trueno de los dioses. ¿Eso en qué nos convierte? ¡Shazam! Los miserables que limpian el lío que queda. Green Arrow y Flash. Bueno, si ya no hay más interrupciones. Me llevó casi dos minutos de cifrato encriptado. Buen trabajo. Bain. Uh, Bain. He esperado mucho tiempo para esto. Ahora te rompes. Ese es el diseño de Bain que conozco. No se en qué maldita dificultad está, pero realmente se me hace muy bien fácil. Ven por acá, grandote. Quémate. Ejejeje. La que fuera. Soriaおい nosotras, gracias. Las tablas son. ¡Ya usamos! Ve y morirá, ve y morirá Uy, voy a perder esa pelea Adiós Y a ver todo de aquí Batman gana ¿Te cansaste de arrojar juguetes? No, realmente no Apenas estoy comenzando Realmente me sorprende que el marciano no entrara en el En el roast de este juego, pero bueno ¿Qué se puede hacer? I win Hora de enseñarte humildad Hijo de puta Tadadadadadadadadada Hijo de puta Ya, vete aquí Mucho músculo, poco seso ¿Tienes miedo? Kaboom Con un simple toque muere Siempre un villano muere de igual Prueba esto, genio Superman, repórtate Ya está Los otros terminaron Levaré a donde lejos al espacio Procura que sea lo más lejos posible ¿Qué es eso? Es la alarma de a ti que te importa Me gusta eso Radiológico Metrópolis Ya me imagino los titulares La liga de la justicia fracasa Payaso mata millones Le diste una bomba nuclear Muere la mayoría de la liga Se vaporiza la ciudad que Superman tanto ama Y yo consuelo a las masas Y me ofrezco para reconstruirla A mi imagen y se me cansa Fue suficiente Habla Batman Código rojo Todos a estas coordenadas Ahora El Calvorota me dijo que me acuerde de... Sí Ahí está Señor G Funciona ¿Cómo? ¿Cuál es el que me va a encajarme? Bat y yo tenemos que hablar Pero Budincito Regresa a la camioneta A nadie le gustan los terceros en discordia Batman Mi cul de cul Mi palm de frit Sabía que ese simio de Deathstroke no podría matarte Muy mal para ti ¿Por qué tan nervioso? La es en mi suena Uhhh Uhhh Este es un tío Doncito No te tiene que preocupar Ahí están Que te siga hablando Cruz No nos esperes Barry ¡Ve! Si lo oprimes morirán 8 millones de personas 8 millones 2 querido Yo iba a ver los fuegos artificiales Es una estancia segura Pero ya que estás aquí ¿Por qué no bailamos una voz última? ¿Ves? No 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 ¿Qué es lo que le pasa a esta cosa? ¡Esto de alguna manera es tu culpa! Metrópolis, y así... Tal vez me puse muy sentimental antes. Voy a estar bien sin ti. ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿No le han sacado todos sus juguetitos Batman, eh? ¿No le han sacado todos sus juguetitos Batman, eh? Green Lantern, Linterna Verde Hay que determinar cuál, y pronto, si la bomba del Guasón detonó, tenemos que volver La atalaya hubiese detectado cualquier anomalía, ¿no? Quizá la atalaya ya no exista, no puedo hacer contacto Hay que averiguarlo, en cuanto se cargue mi anillo iremos ahí Los archivos de Atlantis, si es una línea temporal alterada, quizá haya registro del evento detonante allí Asumiendo que haya un Atlantis Vale la pena investigarlo, yo y yo revisemos este lugar Anillo, ¿batería de poder más cercana? El complejo de Iron Aves Ferris de Ciudad Costera Bueno, al menos eso no cambió No hagas nada, volveré enseguida ¿Dónde está la batería? En la oficina de Carol Ferris, siguiente pasillo a la izquierda, tercera puerta a la derecha Es la cuarta puerta Es muy ruido, ¿no? No les tengo Pues un poco, ¿no? Tal vez Claro que sí, lo puedo sentir ¿Raven? ¿Cyborg? Esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero Deathstroke ¿Qué? ¿Que me redujen en su campo de concentración? ¿Que sea una marioneta? ¿Como tú? El jefe está siendo generoso Yo no lo sé La mayoría de los titanes murieron en Metropolis hace cinco años Yo no tuve nada que ver con eso No importa Sigues estando del lado incorrecto de la ley Dile esto A tu jefe ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien Es Hal Jordan Pero... Ríndanse ya Están acabados Definitivamente no es nuestro ¿Sientes su dolor? Aún Después de terminar con Deathstroke ¿Por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? Ya basta Quien quiera que seas Estás bajo arresto Arrestame esto Jejejejejeje No vale lo que digan Para eso están las cosas Los arce No se puede llegar a puta No se puede llegar a la Pum Pum Kabum Jejejeje No me cansaré de hacer eso Se acabó Raven Por lo menos ya no me va a contestar con ese tono No sigues ahí El que los convirtió a ustedes en matones de cuarta Ya verás quién es de cuarta Habla Ya Ahora Ok Hablemos del tremendo problema en que te metiste Y de cómo te voy a arrancar la cabeza Golpes Insisto no me canso de eso No 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 Quiero que me cambies el lugar, ¿qué te parece? Gracias. No, 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 no. Super pistolota cyborg. Ahora es mi turno. ¿Qué te parece? Martillo, camiones y aviones por último. No, 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 no. No, 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 no. Llegué al nivel 36. Oh, fucking yeah. Bueno chicos, terminando esta animación Va a ser todo por este video Espero que les haya gustado Si fue así, denle like aquí abajo Yo los veo en el siguiente video Comenten, síganme en Twitter y en Facebook Yo los sigo adiós y hasta la próxima Bye, bye ¿Wonder Woman? Tienes que volver rápido, Siniestro está aquí ¿Siniestro? Ataca a los ciudadanos que quieran Voy en camino Necesito cargar mi anillo Y luego tú y yo haremos un viajecito ¡Vamos! 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 ¡Roberto 1! ¡Vamos! ¡Roberto 1! ¡Ló voy a tomar! ¡Vamos!